Hoy os quiero presentar salas de plancha que estoy absolutamente convencido. La próxima vez cuando vais a planchar lo vais a hacer con muchísimo más ilusión porque son espacios fabulosos. ¿Qué es lo más importante a la hora de diseñar una sala de plancha? Muy fácil tener en cuenta que es un espacio únicamente funcional. Ahí tiene que caber lavadora, secadora, cestas para la ropa y en muchas ocasiones también otros elementos del mantenimiento de la casa como por ejemplo aspirador, tabla de planchar, por ejemplo la plancha si es más grande, más pequeño o mucha gente también guarda conservas en la sala de plancha. Es decir, realmente es un espacio multifuncional. Esto hay que tener muy en cuenta y más a más a nivel ya más bien decorativo. ¿Qué es lo que nos gustaría ver? Muy fácil tonos, pastel, colores muy claros, materiales, suelo, normalmente mosaico, cerámica. Un suelo muy resistente que realmente sea útil y eficaz para los próximos años. Los armarios deben estar tan 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 bien planificados que siempre nos cabe absolutamente de todo y aquí lo podemos ver lavadora, secadora, uno encima de la otra o a lo mejor uno al lado de la otra y en la parte de arriba una barra para colgar la ropa para secar. Y en este tipo de espacios tan bien decorados seguro que da gusto a trabajar. Yo a lo largo de los años he decorado y diseñado muchísimas casas y siempre la sala de plancha era un espacio puramente funcional donde la asistenta tenía que tener su espacio para poder trabajar a gusto. Pero también el almacenaje importantísimo. Esto no hay que olvidar nunca. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal para estar al día de las últimas tendencias.